En las situaciones en cable noticias, el alcalde de San Antonio Marbera entregó un reconocimiento al exdirector de la Escuela de España, Miguel Ramírez, quien luego de 46 años al servicio de la educación, se acoge a retiro. Con el objetivo de dar paso a las nuevas generaciones y como él lo señalara, la sabia renovadora, luego de 46 años en servicio de la educación, el profesor Miguel Ramírez Azúcar se acoge a retiro. Su despedida fue reconocida por el alcalde Omar Vera, quien lo recibió en su despacho, junto al equipo del DAM encabezado por Miguel Ángel López. En esta breve reunión, la autoridad comunal agradeció su contribución y gran compromiso por la educación de la comuna de San Antonio, en especial tras haber sido director de la Escuela España y director del DAE. Hoy ha culminado una etapa de la vida laboral Miguel Ramírez Azúcar, quien hasta hace poco fuera director de la Escuela España y que desde el punto de vista educacional estudió toda su básica en la Escuela España. Entonces, para él ha sido muy significativo y para nosotros, de igual manera, puesto que durante también un periodo importante, fue director de Educación Municipal. No podíamos, ¿no es cierto?, permitir que se alejara sin al menos entregarle un reconocimiento y agradecerle su disposición, su aporte y su contribución al desarrollo de la educación en San Antonio. El profesor Miguel Ramírez Azúcar no ocultó su sentimiento de alegría y satisfacción a la hora del adiós. Desde que uno ingresa a esta profesión, lo hace nunca pensando que iba a llegar a este momento, sino que pensando en entregar lo mejor de sí a las generaciones que van pasando en el tiempo por la función que uno va realizando. Hasta hace algunos minutos atrás sabía lo que venía, pero todavía me costaba asimilar que fue lo último que hice en la educación, el haber esperado que llegara el señor alcalde. La verdad me voy contento después de 46 años, me voy con lo mejor, con lo más grato que pude haber tenido en estos 46 años. Destacar que Ramírez Azúcar estudió en su enseñanza básica en la Escuela España y las vueltas de la vida lo hicieron retornar para ser director de este establecimiento, su último lugar de trabajo.